Si tú, al igual que yo, estás cansada de utilizar desodorantes de renombre y no has logrado controlar lo que es la sudoración en tu cuerpo, pues te tengo buenas noticias. Si vives en el estado de Washington, Maryland, Virginia o Delaware, vamos a buscar por la tienda de Safeway. En Safeway tenemos lo que es una buenísima promoción para lo que son estos desodorantes, lo que son los productos de la marca de Shia. Estos productos están en oferta esta semana a $10.99, pero ¿qué hace maravillosa lo que es esta promoción? Que en la aplicación de Safeway, si no tienen la aplicación, descarguenla, es completamente gratis. Vamos a crear una cuenta con nuestro nombre, número de teléfono y correo electrónico, ya que vamos a estar encontrando dos maravillosos cupones de $5 para estos productos. Este es uno que es como en cremita, incluso dice que este se puede aplicar lo que es también en las partes íntimas. Se podría aplicar como en las piernas, si es que llegan a tener mucha sudoración o también para lo que son las axilas. Y este pues es un desodorante en barra. Son productos naturales, estos están hechos con Hanukkah y miel y retinol. Esos son los productos que tienen lo que son estos desodorantes o estos protectores de la marca de Shia. También si estuvieran interesadas en llevar lo que es un producto para sus esposos, si sienten que pues tienen una sudoración muy fuerte o en este tiempo del verano ellos trabajan bajo el sol y les toca estar afuera. Esto incluso lo pueden aplicar en los pies y también en sus partes íntimas pueden aplicar para evitar lo que es la sudoración demasiado en su cuerpo. Uno de los cupones también es el mismo para este producto, así que tendríamos que elegir cuál de ellos queremos. Si queremos el de mujer para nosotras o queremos llevarle uno al esposo. Pero si tienen dos cuentas de Sefway, si tienen la de su esposo y también tienen su cuenta, se pueden llevar uno de cada uno por 99 centavos. Descarguen la aplicación, si aún no la tienen, creen una cuenta con su nombre, número de teléfono y correo electrónico para poder acceder a lo que son los cupones. Voy a tratar de dejarle lo que son las fotitos de cómo lucen los cupones. Ojo, si en su tienda ese producto estuviese costando 9 dólares con 99, traten de llevar lo que es una presentación como un desodorante, otro desodorante de barra. Ya que si cuestan 9.99 en su tienda, los cupones no se van a descontar. Tiene que costar 10.99 o más para que los 10 dólares en cupones se apliquen para los productos y estén pagando solamente si están por 10.99, 99 centavos por estos productos. Videos completos, más ofertas y videos en mi canal en YouTube, me encuentran como Gladys Cupones. Suscríbanse, es gratis y compártanle a familiares y amigos para que también puedan aprovechar. Y por favor, les hago el reto, traten el producto y me dejan saber qué les parece en los comentarios. Bye, bye.